Bueno, 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 bueno. Aquí estamos en Juntas y Revueltas. Gracias por su conexión. Y ahora, Ana, me gustaría que llamáramos a una mujer que está en Cuba, porque hoy es el Día de la Mujer y nos interesa hablar con las mujeres que de verdad están oprimidas, ¿no? Porque hablar de derecho en el capitalismo, en Estados Unidos específicamente, me parece una burla. Me parece una burla y una falta de respeto con tantas mujeres en tantos regímenes totalitarios a lo largo del mundo, porque sabemos que la democracia es la excepción. Vamos a llamar ahora mismo a Cuba a nuestra queridísima María Celia Aguilera, que es la madre del preso político Luis Armando Cruz Aguilera. Vamos a ver el timbre. Ella está en línea, de hecho. Vamos a contestar. ¿Estamos bien? Hola, buenos días María Celia, ¿cómo estás mi amor? Bien, buenos días. Mira, estamos en vivo, estoy aquí con Ana Olema, estamos en vivo en el programa Juntas y Revueltas de la mañana. Te queremos felicitar primero en este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque eres una mujer muy valiente. Tú y todas las madres de todos los presos políticos cubanos que están alzando las voces por sus hijos, las esposas, tantas mujeres que en Cuba están siendo muy valientes y que a veces son olvidadas por las feministas. Pero en este día estamos muy contentas porque se han convocado manifestaciones por las presas políticas cubanas y por la mujer cubana oprimida en general. Me gustaría que nos contaras, María Celia, cuáles son las situaciones que tú has vivido con tu hijo preso, que está preso injustamente además porque no ha cometido delito. ¿Cómo es la vida de la mujer cubana, especialmente de las familiares de presos políticos? Hoy es un oso de marzo que era especial para la mujer cubana, pero no tenemos nada que celebrar porque hay muchas, pero muchas hermanas. Ay, se le corta. A ver, como yo, tenemos a nuestros hijos presos injustamente por pedir libertad nada más. Otras tienen el esposo, otras... El derecho... Ahora en Cuba no existe. Así mismo es. Dame un segundito que te voy a llamar... No, si no, ya de más, una por libertad para nuestros presos políticos y políticos y libertad. Libertad. Dame un segundito que te voy a llamar, María Celia, por otra vía, porque se te escucha mal. Estamos aquí por el WhatsApp. Déjame llamarte por el teléfono normal. Dame un segundito, ¿vale? Te llamo para atrás enseguida. Porque está... Tremendo. Señores, recordad, estamos hablando con la madre de un preso político. Estas cosas son las cosas que hay que apoyar. Estas son las cosas que hay que compartir. Así que les invito. Les invito a que estén compartiendo en este momento. Sí. Y mientras comentamos con esta gran patriota... Déjame ver si la puedo llamar por acá para que María Celia pueda conversar con nosotros. María Celia es la madre de Luis Armando Cruz Aguilera, que está condenado, un muchacho que tiene 22 años, que está condenado a 10 años de privación de libertad por haber... por haber... por haberse manifestado el 11 de julio, ¿ok? Y me gustaría mucho su punto de vista porque ella tiene varias mujeres en su familia, ellas están pasando muchas cosas, las madres de los propios presos. Déjame entrar por aquí. Espera, espera. Déjame entrar por aquí para yo llamarla. Déjame entrar por acá. manifestarse, recordar que Luis Armando, exmilitar, digamos el ensayamiento es doble, porque él se pasa como deberían hacer todos los militares que no tengan sangre en sus manos y que tengan un sentido de justicia y que entiendan la situación de Cuba, pues pasarse ahora mismo al lado correcto de la historia. Esto es algo que no le perdonan a Luis Armando, si no creo, si no me equivoco, que le proponen trabajar para ellos y él dice que no, corrígeme si eso es cierto. Creo que lo dijiste algo así. Es así, es así. Dame un segundo porque estoy... Sí, 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 ve contactando, yo estoy como conversando un poco para enseñarle un poco de foto a la gente y mira Luis Armando Cruz Aguilera, ahí lo ven vestido de militar. Este, esto es del estornudo, ¿no? Pero está muy bueno el artículo, como ella vive, como todo. Aquí vemos a María Celia, señores. Entonces, recordarles que desde el PDP, nosotros ayudamos a muchos presos políticos y pues nada, también invitarlos a que el que quiera colaborar con el PDP para esta labor que hacemos de forma como hormiguitas, pues puede hacerlo también. De verdad que es tremendo, es un niño precioso, además, íntegro, valiente, sus mensajes... Hola, hola, la tengo en línea, la tengo en línea. Hola María Celia, disculpa que se cayó la llamada. Cuéntanos lo que me estabas diciendo, por favor, que no se te escuchaba. Que es 8 de marzo, que era un día especial para la mujer cubana, pero no tenemos nada que celebrar. ¿Por qué? Porque hay muchas hermanas presas injustamente por pedir libertad. Y muchas madres como yo tenemos a nuestros hijos presos injustamente por pedir libertad. Un derecho que nos oprimen por eso. Otras tienen el esposo, otras la mujer y etc. No nos cansaremos de pedir libertad para nuestros hijos injustamente presos, para todos los presos políticos. El derecho de la mujer en Cuba no existe. Las leyes no nos protegen a la mujer, sino al agresor. Que Dios no brinde, el próximo 8 de marzo, una Cuba libre. Libertad para nuestros presos políticos, libertad para Cuba, patria y vida. Cuba de luto. Así mismo, mi hermana. María Celia, mira, te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué ha hecho la Federación de Mujeres Cubanas por las madres de los presos políticos cubanos, por las mujeres de los presos políticos? ¿Ustedes han apelado a los tribunales? ¿Ustedes han pedido por tu hijo, por Luis Armando Cruz Aguilera? ¿Y ustedes han recibido algún apoyo de la Federación de Mujeres Cubanas? Para nada. Ningún apoyo, al contrario. No vienen a decir que si seguimos protestando, que nos van a abrir una causa por desacato y amenazando todo el tiempo. Ok. ¿Y de las feministas cubanas, ¿hay algún grupo de mujeres cubanas que se te haya acercado, que te haya ayudado, que te haya dicho algo? Solamente las madres y los familiares lo que estamos sufriendo es. Quien cree en este comunismo, no se nos acerca a nosotras. Exactamente. Exactamente. Mira, yo estaba pensando que el régimen cubano, en vez de estar protegiendo a las mujeres, que ahora hemos visto tantos asesinatos, violaciones, incluso por parte de policías, el régimen cubano no hace nada. Lo que hace es perseguir, más bien, a la mujer cubana, a la opositora, a la madre de preso político, a las familias, a las damas de blanco. Es decir, ellos en vez de resolver los problemas, los crímenes que hay, están persiguiendo a la mujer cubana en realidad. Yo quiero que tú me hables de los precios, de las cosas como están... A la mujer cubana que pedimos libertad. A la mujer cubana que piden libertad. Me gustaría que habláramos de dos cosas. Una, de cómo la seguridad del Estado te acosa, te dice, qué te dicen, cómo te persiguen, cómo te molestan. Y me gustaría que habláramos también de cómo están los precios en Cuba ahora mismo para poder comer en Cuba, para que una mujer pueda cocinar en Cuba. Bueno, a la mujer cubana nos oprimen constantemente. Y más si tenemos a los hijos presos por pedir libertad a los presos políticos. Es constante amenazándonos. Ya últimamente no nos podemos vestir de negro porque no podemos. Los precios aquí, la comida está malísima. Cada día sube todo, 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 todo. Un pomo de aceite de dos libras está en 1.200 pesos. A la bodega entraron dos. Triste, Libra de Arrón, entró el aceite, no entra la azúcar blanca para los niños. La leche dan un poquito, a los días dan el otro poquito. Hubo un Estado fallido y ellos tienen que entender eso. Nosotros queremos libertad. Así mismo. ¿Tu hijo en qué cárcel está María Celia? En mayor rigor, combinado del Este. En combinado del Este. ¿Has podido verlo recientemente? Bueno, en estos días no han podido llamar. Ayer logró comunicarse conmigo y me dijo que su tarjeta no funciona. Es problema de arreglos en Etex, ya que eso es lo que le dijeron. Pero qué casualidad que la mayoría de las tarjetas que no sirven son las de los presos políticos. Porque otro preso común le prestó la tarjeta para que me pudiera llamar. Y todavía está el problema de la tuberculosis, que tienen tuberculosis ahí un preso común. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Bueno, ese preso común está en el edificio 1 Segundo Norte y cogió tuberculosis. Mi hijo está en la 1203 y él está en la 1202 ahí pegado al lado. Ahí no hicieron nada. Dieron que no iban a dar visita. Al final dieron a la visita, todo el mundo junto. No hubo nada que dijeron. Mira, lávense las manos antes de entrar, cápense la boca con la salud. Nada, nada, de nada, de nada. A ellos no les importa nada. Ellos no avisaron que había un brote de tuberculosis dentro de esa zona. Dicen que el preso común dicen que el preso común llevaba días y días diciendo que se sentía muy mal y que lo llevaron al médico. Ya lo llevaron cuando salió en muy malas condiciones que los presos de ahí no saben qué pasó con él porque no lo han visto. No han visto más al que tenía tuberculosis y que se lo llevaron. No lo han visto más. Mira, el caso de Brunnelli. ¿Quién es Brunnelli? El preso que está preso en Combinado, que está con la presión alta, uno de los presos políticos que la mamá denuncia cada rato. Está con la presión alta y no le están dando atención médica. Qué barbaridad. María Celia, ¿hay de Toyo cuántos presos políticos hay del día del 11 de julio? Bueno, del 11 le dicen los 33 de Toyo. Entre ellos mujeres y muchachos jóvenes, niños. Entre ellos eran 33. Se le hizo el juicio a los primeros 33 de Toyo. Y ahora el mes pasado se le hizo a los otros que estaban pendientes por la causa de sedicción. Y han sido ahí, bien aplastantes con los años que le están echando. Es decir que ahí a todos se les ha condenado por salir a protestar. Una cosa que es lo más normal del mundo, en cualquier país del mundo, tú sales a hacer una protesta en una esquina y no pasa absolutamente nada. Aquí en Cuba nosotros no tenemos derechos. Ellos sí pueden hacer y deshacer. Porque la protesta está aquí cuando empezó. Empezó en el cine Mantilla. Y del cine Mantilla al Café Colón hay kilómetros y más kilómetros. Y ellos no tocaron ninguna institución, ninguna. Hay policlínico, escuelas, de todo. Y ellos no tocaron nada. Todo fue cuando le hicieron el cordón, le echaron spray y le fueron con los palos para arriba. Así que ellos lo reprimieron totalmente por gusto. Eso se dijo en el juicio. ¿Tú pudiste entrar al juicio de tu hijo? Sí, sí. Pude entrar una sola persona, un solo familiar nada más. Ok. Cuéntame qué fue lo que pasó ahí en el juicio. Si el abogado que tuviste defendió a tu hijo y habló sobre eso, que la manifestación es un derecho, que no hay delito ninguno, que no hay razón para tenerlo preso, ¿el abogado lo defendió correctamente? Quiere que te diga que el abogado hizo lo que le dice la dictadura. porque al final ya todo ese juicio estaba hecho cuando lo celebraron. Ya toda esa sentencia estaba dictada ya. Es decir, que no hubo testigos para decir que tu hijo no cometió ningún delito, que no rompió nada. Sí, testigos, testigos. ¿Ah, sí? Los testigos que habían ahí eran ellos, los policías, y testigos muchos falsos. O sea, que no había nadie, un testigo de la defensa para poder atestiguar que tu hijo no había cometido delito. Para el testigo lo tenían ellos, testigos falsos. Solamente testigos de la fiscalía, de la acusación. Exactamente. Y el abogado defensor, madre mía. Entonces, eso es para que, ay, se me cayó, se me cayó ahora, no sé si fue que tengo que recargar más porque la llamé por una aplicación. Claro, claro, sí. Probablemente tengo que recargarla. Ahora lo miro, pero eso es para que tú veas, Ana, y para que todos nosotros veamos que no hay ningún tipo de garantía, que a veces hablamos, cuando hablamos hay 1.057 presos políticos, o 900, o los que haya, a veces uno no, cómo decirte, no personaliza, ¿no? Y se vuelve todo un número, se vuelve un número de que, y no, no son un número, son una familia, son un grupo de gente que están desamparados porque no tienen manera ni de defenderse. Claro, es que esa cantidad es como creo que, no, era Stalin que lo decía, ¿no? Que una, una persona, uno es una persona, mil, un millón es una estadística, ¿no? Se convierte en una estadística y se despersonaliza por completo. Sí, me da una vez si es recargar, ah, sí, dame recargar. es impresionante, es impresionante, impresionante, entre los 33 de todo, uff, ¿qué te puedo decir? Todos condenados. Todos condenados. Todos condenados. Uno lo dice, es cierto que uno lo dice tan, se dice tan fácil, pero cuando, cuando tú, cuando tú lo piensas bien, son mil personas, son mil personas, las vidas de mil personas, mil y tantas personas, son gente como tú y como yo, literal, como cualquiera de los nuestros, ¿no? Tirado ahí, en esos lugares que son monstruosos, alta seguridad, que eso es, donde están los asesinos, donde están las pobres gentes, corriendo todo tipo de peligro, uff, ¿qué te puedo decir? Ahí está Clotilde, deja ver si ya, ya, ya ahora estoy haciendo la llamada para despedirnos de ella y llamar a la otra persona, porque me interesa que hablemos también sobre las presas políticas, obviamente. Hola. Hola Mari, mira, se cayó la llamada, pero nos gustaría cerrar con un mensaje que tú quieras enviar a las madres de los presos políticos cubanos y a toda la mujer cubana en general, porque al final la mujer cubana es muy sufrida, la mujer cubana no tiene cómo cocinar, no tiene cómo alimentar a sus hijos, le cuesta mucho trabajo a hacer cualquier cosa. Me gustaría que enviaras un mensaje a la mujer cubana en general. A todas las mujeres cubanas le digo que esperemos que el próximo 8 de marzo tengamos una Cuba libre para nosotros ser libres, para poder expresarnos, para poder vivir como mujer cubana. Que el derecho de mujer sí se nos cumpla, que por lo menos nos protejan a la mujer, no a la gestión. Libertad para Cuba, libertad para todos los presos políticos. Libertad, cambio el sistema, mi hermana, porque ese sistema no sirve para nada. Espero que nos movilicemos, vamos a seguir haciendo acciones para presionar a la dictadura para que tengan que liberar a los presos políticos y para que tengan que salir del poder. Un beso muy grande, patria y vida, mi amor. que el próximo 8 de marzo tengamos un día de la mujer digno. Vamos a movernos para eso, vamos a accionar, ¿ok? Un beso. Gracias. Un beso. A mí me saca la energía, me drena. Es duro. Es duro. La verdad es que estoy un poquito más acostumbrada porque son personas con las que yo trato continuamente y al principio fue muy difícil porque es muy triste la situación de todas estas personas. Pero tú sabes lo que yo hago, Ana, yo desde hace mucho tiempo para acá, la verdad, desde que estoy haciendo activismo, todas estas historias me chocan, ¿no? Y hubo un momento en que casi me enfermo porque porque era muy duro, muy duro, muy duro, la tristeza te mata, la tristeza te mata. ¿Tú sabes lo que hice? Dije, no. Primero, uno tiene que celebrar y vivir la vida por esas personas que no la pueden vivir y tú tienes que agradecer todos los días tu minuto de libertad, tu minuto de vida, tu minuto de salud, tus tres pesos para tomarte tu café en el Starbucks. O sea, tú no tienes, no te quejes por nada, mira adelante y cómete la vida porque ellos no pueden. Entonces, tú hazlo por ellos. Ese es el número uno, mi primera estrategia. Y mi segunda estrategia es disfrutar a mi familia, a mis hijos porque ellos no pueden disfrutar a sus hijos. Y mi tercera estrategia es coger toda esa tristeza y volcarla en rabia, volcarla en acciones, volcarla en estrategia, en decir, ¿qué puedo hacer hoy para joder a los comunistas? Es lo que me miro en el espejo todos los días y pienso. Gracias.